Vean nada más, este es un día histórico, histórico porque Andrés Manuel López Obrador le está cumpliendo a este muy valiente pueblo de Quintín Arauz aquí en Centla, Tabasco. Este puente había sido solicitado muchísimos años, muchos se habían comprometido, nadie, nadie había cumplido como Andrés Manuel López Obrador. Va a ser la inauguración y esto demuestra que la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador hay que darle continuidad. Estamos felices los tabasqueños y más los habitantes de aquí, de Quintín Arauz, que es una comunidad indígena, se está ayudando a los más pobres, a los más necesitados. Luego viene el hospital y luego viene la unidad deportiva. Sí, trabajando días... Gracias. 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 Gracias.